Mientras el Perú vive una jornada de paro indefinido exigiendo el cierre del Congreso y la libertad de Pedro Castillo, expresidente de la República Incaica, se registran varios bloqueos y uno de ellos afecta a la frontera entre Bolivia y Perú. En la frontera de Desaguadero existen varias movilidades varadas que se ven afectadas. Debido a esta medida que vive Perú. Aquí nos encontramos en el bloqueo en Desaguadero, frontera. Decenas de vehículos están a lo largo de la ruta, impedidos poder ingresar hasta el vecino país. Desde Perú, el canal estatal TV Perú informó que durante el pasado día miércoles, la policía y militares pudieron abrir camino, pero que duró por pocas horas. La vía justamente conduce a las localidades del sur y como ya lo indicabas, también desde aquí se parte hacia la frontera de Bolivia. Muy temprano, un piquete de huelguistas ha estado quemando llantas en este sector. Como vemos, la Policía Nacional a esta hora de la mañana ha desbloqueado por completo ya la vía de Ilave para Juli y propiamente para Desaguadero. No hay vehículos, ya que muchos de los transportistas han indicado que no van a transitar debido a que tienen temor. Recordemos que el vecino país vive un estado de emergencia debido a las protestas que se registran. Tampoco están haciendo vehículos de transporte público, de transporte internacional hacia Perú. Y en el segundo caso es por los conflictos que existen en el vecino país de Perú. Debido a estos extremos hemos suspendido la salida desde la terminal de buses La Paz. Entonces, ayer teníamos una situación similar, pero esta vez eran con mineros que estaban reclamando en las localidades de Sayari. Esto se ha levantado anoche debido a un cuarto intermedio. Y bueno, el día de hoy tenemos otro conflicto con otro grupo social que esperemos sea resuelto el día de hoy en la tarde. Bueno, hasta ayer hemos salido al Perú. Definitivamente hoy ya no pudimos salir porque los conflictos se agravaron. Tenemos buses varados en el lado de Perú, nuestros pasajeros perjudicados tanto de venida como de ida. Así que decidimos suspender los viajes hacia Perú. Cada día salen alrededor de 10 buses hacia el Perú. Estaremos hablando de unas 300 personas que están siendo perjudicadas, ¿no? Y obviamente la gente que también quiere viajar desde acá.